Los dos, el tema que viene se llama Los dos, y bueno, relata algunas deficiencias mentales. A veces yo me pregunto por qué escribo estas cosas, o sea, ¿de dónde las saco? Bueno, algo tengo que haber observado para algo lúgubre, tétrico, húmedo, toda cetrúcula. Esto se llama Los dos. Atención. Me has hecho bien, me honraste con tu amor. Tu puerta abriste, confiaste en mi valor. Y expusiste lo mejor de ti, para que yo no estuviera bien. Hoy me despido hasta siempre, te recordaré. El mundo dará otra vuelta a tu alrededor, y antes que nos demos cuenta, seremos otra vez los dos. Las palabras que habitan esta canción, quieren darle lugar a la ilusión. Distancia y tiempo, no afectarán, ni importarán, siempre tendrás tu lugar en mi corazón. El mundo dará otra vuelta a tu alrededor, y antes que nos demos cuenta, seremos otra vez los dos. La vida de todos, y antes que nos demos cuenta, seremos otra vez los dos. El mundo dará otra vuelta a tu alrededor Y antes que nos demos cuenta Seremos otra vez los dos El mundo dará otra vez los Los dos